Debemos tirar abajo esta vergonzosa, criminal, totalitaria ley de bancarización obligatoria, única en el mundo. 500 días llevamos, 500 días luchando contra esta ley en todo el país. Tenemos voluntarios en todos los departamentos de la República. Y al día de hoy, la mayoría del pueblo no tiene idea de nosotros. La mayoría del pueblo no tiene idea que estamos juntando firmas para tirar abajo esta ley. ¿De qué forma? Poniendo en la Constitución que está prohibido todo tipo de bancarización obligatoria. Y para eso, primero necesitamos las firmas, para conseguir el plebiscito. Pero la mayoría de la gente no tiene idea de nosotros, porque nos ocultan. Porque los medios de comunicación y los medios de comunicación más importantes, estoy hablando de diarios, radios, televisoras, los medios más influyentes, más potentes y más poderosos, nos ocultan y no hablan de nosotros. No nos entrevistan, ni siquiera nos mencionan. ¿Por qué? Por dinero. Acá hay mucho dinero en juego. La bancarización obligatoria es una gran riqueza que le llega a varias manos. Los bancos, los medios de comunicación, las empresas de post, los prestamistas, los intermediarios. Acá hay muchos que hacen mucho dinero gracias a la esclavitud banquera, gracias a esclavizar al pueblo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener una vía alternativa de comunicación para informarnos de qué es lo que está pasando, ya que los medios de comunicación no informan. Normalmente, nuestras redes sociales son esa vía alternativa. El problema es que nos están interfiriendo las redes sociales, fundamentalmente las más poderosas como son las líneas de Facebook. Nos están infiltrando, nos están saboteando y nuestro mensaje no está llegando. ¿Está? Entonces tenemos que generar otra vía donde poder comunicarnos de forma segura, sólida y permanente. Y eso es el canal de YouTube. Yo te tengo que pedir que hoy mismo te suscribas a mi canal de YouTube para poder tener comunicación directa. Mi nombre es Nicolás Álvarez Moya. Me encontrás en YouTube. Yo tengo un canal. Nicolás Álvarez Moya. Ahí te suscribís a mi canal y además le das clic a la campanita para poder tener las notificaciones de cada video que suba y tú poder elegir si te interesa o no verlo. Pero no tener intermediarios más. Porque justamente son los intermediarios, es toda la gente que está alrededor de las redes sociales y fundamentalmente Facebook que nos está impidiendo esta comunicación. La comunicación es esencial. La mayoría de las cosas en Uruguay no se saben porque los medios no las difunden. Entonces necesitamos una vía alternativa de comunicación y una vía segura y sólida, continua. ¿Está? Eso es lo que te invito. Suscribite a mi canal y vamos a tener esa vía de comunicación permanente. Y yo me voy a encargar de generar, a su vez, más videos. ¿Correcto? Más y mejor información es más y mejor democracia. Y más y mejor democracia es la única herramienta de que podamos construir un mejor país para todos. Suscribite hoy al canal.